Bueno, Susi, ¿qué más tenemos? Dale. ¿Qué tenemos? Bueno, Pampita Ardoain, la querida Pampita, se desnuda al completo. Y yo les puedo asegurar que ya las fotografías que empezaron a circular para esta película que se empieza a rodar en abril... ¿Qué? ¿Ya se desnudó? Ya se desnudó porque, bueno, estamos con los ensayos. Tampoco es que... Pero, perdón, ¿en los ensayos hay que desnudarse? Obvio, obvio. Vos en los ensayos lo que haces es una reiteración de lo que después se va a filmar. La cuestión que la película Desearás al hombre de tu hermana, o al marido de tu hermana, será estrenada en septiembre de este año. Así que va a tener que un rodaje medio como veloz. Te hago una pregunta. La que iba a ser una película hot es la otra, la China Suárez. Sí. ¿O no? ¿Las dos hacen películas hot? No, esta ya estaba prevista desde el año pasado. Esta es la película que ella filmó para... la va a dirigir Diego Kaplan. Con Juan Sorini, con Andrea Frigerio, con Mónica Tonopoulos. ¿El galán quién es? El galán es Juan Sorini. ¿Y que es conocido este? Sí, es un actor conocido. Y ella... Pero estas son las fotos todavía más polite, ¿no? Ah, ¿vos viste algunas más hot? No, muy hot. Ellos están completamente desnudos. Y bueno, se dice que es una película hot también desde el título, porque esto de que vas a desear al hombre de tu hermana... Es feo eso, ¿eh? Sí, es muy feo. Además violó un mandamiento, uno de los diez mandamientos. Entonces, promete ser un thriller y una película romántica. Se está filmando. Promete ser una porquería. No lo sabemos, porque los guionistas son los mismos que los del hilo rojo. Ah, ¿en serio? O sea, que la historia va a estar seguramente muy bien escrita. Se va a filmar en Punta del Este, en Buenos Aires y en el norte de Brasil. ¿El director qué tal es? El director, digo, Kaplan, es el de 2 más 2. No, es un director muy conocido. Ah, no, no es malo, claro. Que ha hecho éxitos, o sea que... No, no. No necesariamente va a ser una porquería. No, bueno, tampoco es que Pampita Ardoain es, yo qué sé, Meryl Streep. Tampoco esperemos una profundidad actoral. No, pero esta cosa de que, como es la chica del momento, hacemos una película hot con ella. Pero es muy guapa y yo creo que la están coacheando muy bien, está tomando clases de actuación desde hace muchísimo tiempo. Pongámosle una ficha, porque yo además la quiero. ¿Ah, sí? La quiero, sí, porque me parece que en este triángulo... ¿Vos entre ella y la china estás con ella? No, actualmente la china, pero tampoco que la china, digamos. Actualmente la china con mis reservas. Y después, humanamente, estoy del lado de Pampita. ¿En la grieta vos elegiste la banda de Pampita? Totalmente a favor de Pampita. En la grieta a favor de Pampita. Entonces bancamos la película hot de Pampita. Recuerden entonces que esta película Desearás al hombre de tu hermana, flor de título, dirigida por Diego Kaplan. Imaginate que yo le hiciera eso a mi hermana. Diego Kaplan la dirige, se estrena el 21 de septiembre de 2017, día de la primavera. ¿Ya se sabe eso todo? Todo. Porque además, bueno, ella tiene todo el plan de producción, de filmación, todo. Pasamos a otro tema. Vale, por favor. Que esto va a ser muy, pero muy feliz a nuestra productora Lari Serrano. ¿Qué pasó? Estamos hablando de La Bella y la Bestia porque ya se estrena. Ya. Ah, pero ¿qué pasó? En Rusia la prohibieron. Para esta que es la versión de La Bella y la Bestia. La versión de Emma Watson. Ah, ya. Porque ahora empieza, hace un tiempo empiezan a venir películas que son cuentos, pero actuados por seres de carne y hueso. Le está dando muchísimo resultado a Disney esto, ¿eh? Emma Watson es lo más. Acordate que ya se hizo La Cenicienta, que fue un éxito descomunal. Entonces, ahora ya las películas, los grandes cuentos que contó Disney con caricaturas y dibujos animados. Esto tiene que ver también con que los guionistas están todos escribiendo series, ¿no? Están todos escribiendo series. Para Netflix, para todas las plataformas. Y para la película no consiguen guionistas, entonces agarran los viejos cuentos y los convierten en películas. Pero hay que tener creatividad para poder hacerlo y tener éxito en la tarjeta. Porque te digo, no en vano se llevó tres Oscar Disney en esta última oportunidad, ¿eh? O sea que, tanto el año pasado como este año, ha hecho producciones que son muy interesantes. Ahí tenés el libro de la selva. Hermosa. Que siendo un cuento, terminó siendo también una película actuada con actores de carne y hueso. Bueno, el tema acá, la noticia, no es que viene La Bella y la Bestia, de la que ya hablaremos. El tema es que la prohibieron la noticia. ¿Por qué? Porque dicen que el personaje Le Fou tiene como un comportamiento homosexual con otro de los personajes masculinos de la película, que es su amigo Gastón. Esa cosa de homosexualizar personajes para mostrar pluralidad de género y demás también es un poco forzada, ¿no? No, no me lo parece. No te lo parece. Te digo que la inteligencia de Disney ha llegado al extremo, que la semana pasada mostró un beso entre dos personas del mismo sexo en una película que va a ser para niños. ¿Y sabés por qué? Porque empieza a ser una preocupación dentro de lo que es la literatura infantil, los guiones para películas infantiles, cómo presentar los nuevos temas que atañen a la sociedad. O sea, los chicos no son tontos, los chicos ya saben que tienen compañeritos que tienen dos mamás, dos papás. Pero más vale que sí, pero... Esto tiene que estar incluido. Si en la historia el personaje no era homosexual, ¿por qué lo haces homosexual? No, pero yo no digo que el personaje principal sea homosexual. La bestia se queda con la bella, pero lo que te quiero decir es que el personaje tiene algún comportamiento que a los rusos le hizo ruido. Viste que los rusos son de terror, el matrimonio homosexual está prohibido en Rusia y hay gente que ha sido detenida por expresiones de afecto en la vía pública. Ya los rusos. La prohibieron. Ya hubo una petición que se hizo desde un partido político que se llama Rusia Unida, se le hizo esa petición al ministro de Cultura. Parece que el ministro de Cultura va a decir que prohíban la bella y la bestia. Vamos a ver qué dice Donald Trump, ¿no? Bueno, se la pierden a Emma Watson. ¿Cómo? Se la pierden a Emma Watson. Totalmente, porque es una actriz de aquellas inolvidables, Hermione, que hacía con Potter. Esta, para esta, Emma Watson tiene un carrerón. Carrerón, y además tiene como un compromiso muy importante con el tema del feminismo. En una actriz de su edad es muy importante para la continuidad de los reclamos, ¿no? A futuro, que personalidades como ella puedan seguir levantando banderas de libertades que todavía no se consiguieron. Me encanta.